¿Qué es el récord? Digo, mucha pena decirlo, pero llevamos 495 socios de la Cámara que han cerrado en este año. Contra 484 de todo el año pasado. Entonces, ¿qué es el récord? Bueno, de los principales motivos, aunque son muchos factores los que influyen en este cierre, el principal motivo es la baja en el poder adquisitivo de las personas, porque ahora todo cuesta más caro. La luz, el agua de Aguacán, que es 3 o 4 veces más cara de lo que era hace unos meses. La gasolina, todo eso va haciendo que el dinero que tiene en el bolsillo un padre o madre de familia, pues cada vez le vaya a alcanzarlo para menos, ¿no? Ya no le alcanza para diversiones, ya no le alcanza para una serie de gastos que hacía antes. Y pues todos esos negocios que se dedicaban a eso, pues están sufriendo. Otro de los principales motivos también es la invasión de las tiendas de conveniencia y supermercados, que han crecido exponencialmente. Cuando digo esto me refiero a cadenas de farmacias, me refiero a tiendas de conveniencia, me refiero a todo tipo de negocios que son de cadena y que van haciendo o apretando al negocio pequeño y lo cierran. Ustedes pueden ver cuántas farmacias quedan como antes, ¿no? En farmacia Martínez, en farmacia había, en cada Colonia había muchas farmacias, eso ya no existe. O sea, habrá tres o cuatro en todo Cancún, ¿no? Y lo mismo con las tiendas de abarrote, las han ido cerrando los tiendas de conveniencia en los supermercados. Y eso, pues hace que los que vayan cerrando, pero no necesariamente desaparecen. O sea, lo más curioso es que si una frutería o una estética o una tienda de abarrotes o algo cierran, se pasan a la informalidad, ¿no? O sea, no desaparece el negocio, sino que la informalidad crece. Y los datos del INEGI lo comprueban. La informalidad está creciendo y la formalidad está reduciendo. La informalidad ya está en el 60% prácticamente. Entonces, cierran el negocio, cierran la estética que tenía en su casa, en donde pagaba impuestos, derechos, etc. Y la sigue teniendo, nada más que ahora atiende a sus mismos clientes, pero ya no pagan, ya no generan ningún tipo de ingreso para impuestos ni nada, ¿no? Entonces, lo mismo la frutería, la cierran y la pasan a un tianguis, en donde pagan 30 pesos o 40 pesos al día. Y entonces tú dices, bueno, aquí tengo que pagar un montón de luz, de agua, de permisos, de todo. Y ella nomás 40 pesos, 50 pesos, pues me voy al tianguis, ¿no? Digo, no hay que ser muy matemático, ¿no? Entonces, el problema aquí es que no hay un interés importante o una fórmula para que esos negocios pasen a la formalidad.